Que se aprendan las palabras de cutufla, cutufla, cutufle, cutufli Esa es la magia que me gusta a mi, porque los voy a pasar Y el que no se lo sepa, me voy a convertir en que estará bueno Valeria En eso, en eso, ok Ok Aquí tenemos nuestro bastón, ¿de qué color? No los escucho Ustedes que están hasta atrás, ¿me escuchan? Sí Ah, porque yo no los escucho, bueno Ok, aquí tengo mi bastón de color Rojo Tenemos una sedita de color rojo ¿Sí? Soplidito Valeria Más fuerte Le soplamos, le soplamos así, mira Pero bien fuerte ¿Te gustó la flor? ¿De qué color era la flor? Roja No, no Pero no era una flor, eran dos o tres flores, ¿no? Ok, entonces tenemos una sedita, ¿de qué color? Rojo Esta es, si se larga Mira, esta es su chinaca Y si no se, si no se porta bien Aquí tengo un sombrero ¿De? ¿Un sombrero de qué? De madera Y de aquí Y entonces Y de aquí Y entonces Con tu flaco, tu flaco, tu flaco, tu fli Usted también A ver Esa es la magia que me gusta a mí Lo hacemos así Yo también la quiero ¿Verdad que nos queremos? ¿Verdad? 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 Aquí tengo un sombrero Un sombrero de mago ¿Qué tenemos aquí en el sombrero? Nada No tenemos nada Absolutamente Nada No tenemos nada Y a A otra seda Otra seda Porque No es la misma Porque resulta que Esta Es mágica Y tenemos aquí Una vela Una vela Y aquí vamos a A prenderle aquí La mano Espero que aquí no prendiera nada Como no prendíamos nada Desaparece la vela ¿Ok? Desapareció Desapareció Pero resulta que Aquí La ponemos aquí De esta manera Tutuflaco, tu flaco Tutuflí Tutuflí La hacemos así Otra paloma Es la hermana de Fuchilanga Y está viva ¿Ven? ¿Y por qué se nos ayudan? ¿Eso para abajo? ¿Eh? Ah, me dijeron que aquí Era una marcha para De pipa Y guante ¿Qué es esta? ¡Oh! Otra Otra más Aquí tengo Un abanico Porque acá Hace calorcito Y nada más Con un foco ¿Eh? ¿Y eso qué? Nada más Con un pequeño foco Y de color Verde Rojo ¿Y de color? Verde Ah, lo que pasa es que no le he dado vuelta No le he dado vuelta A ver, permítame Ok Aquí tenemos naranja Aquí tenemos verde Ah, pero vamos a hacer ¿Qué? A tratar de hacer aquí un cucuruchito Un cucuruchito Y aquí A ver, señorita Un aplauso a mi asistente, por favor Una sedita de color Roja Una sedita de color Una amarilla Nada por aquí Nada por allá Aquí tenemos Las tres seditas ¿Sí? Las tres seditas Ok ¿Cómo? No, no se vale a adivinar Fíjate Tenemos aquí Mi amor, pero es que no Amarilla por favor ¿Te vas con el cucuruchito para que veas? Rojo Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde Rojo No los escucho Oh Oh Oye Oye Atrás salió una paloma Y en la abuelita de Fuchilanga Gracias.